¿Qué es la escalofríos? Los escalofríos en general son una respuesta regulada por el sistema nervioso autónomo y están relacionados con el estrés. Básicamente cuando tenemos algún evento que nos pone en una situación que percibimos como que puede ser peligrosa, aparecen una serie de respuestas asociadas a ella, dentro de las cuales se pueden destacar movilización de la energía hacia lo que se necesita para producir una respuesta explosiva como es bombeo sanguíneo hacia los brazos y las piernas, una disminución de la respuesta de secreción más bien de movimientos tomacales, una liberación de adrenalina, un incremento de liberación de dopamina, esto en general nos pone en una situación para una lucha o huida. Dentro de toda esta parafernalia aparece el escalofrío. El escalofrío es una respuesta que se encuentra entre la respuesta hacia estrés que vamos a llamar saludable y estrés negativo. Entonces por eso es que es muy difícil situarla dentro de un contexto un tanto patológico y por eso es que muchas veces es no solamente mal interpretado sino incomprendido el escalofrío. En términos generales el escalofrío se siente como una especie de hormigueo que nos recorre el cuerpo, nos recorre la piel y esto puede ser posible por dos instancias. Uno, a lo largo de la piel tenemos una serie de receptores que responden a la vibración y entonces cuando se generan los cambios y movilización de energía y contracciones musculares y filoerección, en conjunto dan una estimulación que permite que la piel detecte esto y se siente como esta especie de recorrido. Esta sensación se puede dar cuando el estímulo es positivo, por ejemplo, cuando vemos a una persona que es atractiva para nosotros, cuando estamos en un examen y entonces se percibe esta respuesta. O cuando estamos en una situación altamente estresante, en un callejón oscuro o en una zona donde hay muchísima ambigüedad y entonces cuando aparece el escalofrío lo podemos asociar, dadas las condiciones de desaparición, con algún evento místico, cuando en realidad no tiene absolutamente nada que ver, dado que uno no existe en los fantasmas, dos no existen en los espectros, todo eso es parte de lo que el sistema nervioso central genera para producir una respuesta adaptativa y pues bueno, dentro de esto es el escalofrío. Los estudios que se han hecho regularmente han tratado de ver cuál es la importancia de sentir escalofrío, dado que no resulta una respuesta primaria de defensa. Sin embargo, parece ser que sí es un componente importante que prepara al organismo para una respuesta global de lucha o huida.